Saludos cordiales a los televidentes de este prestigioso medio guazuense. Indudablemente estamos en nuestro mejor momento con los compañeros de esta representación diplomática consular. En efecto, los días 3 y 4 de julio próximo de la semana venidera, cumbre el Mercosur aquí en la ciudad de Puerto de Uguazú. Nuestra cooperación, indudablemente nuestra organización como representantes de la diplomacia paraguaya con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Presidencia de la República del Paraguay en donde vamos a tener precisamente la presencia del señor Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, invitado especial para ese evento, el Presidente electo próximo a asumir el 15 de agosto, Santiago Peña, el actual Canciller Nacional, el próximo Canciller Nacional e indudablemente Ministros del Poder Ejecutivo. Desde todo punto de vista es un aspecto muy importante para la ciudad, en primer lugar para Misiones y por supuesto para nosotros como representación consular que somos en recibir un poco a nuestros mandatarios, contentos, felices, indudablemente, y más aún lo que va a ser el resultado de esa cumbre entre los Presidentes de la República. El lunes 3 es la reunión preparatoria de los Cancilleres y Ministros del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo el día martes ya es la cumbre del Mercosur. En fin, todos los organismos, las instituciones, muy especialmente la querida Nación Argentina como anfitriona principal de este evento, porque es importante informar de vuelta de que Argentina hoy es la presidencia pro-témpore, está a cargo del Presidente Alberto Fernández y precisamente desde el martes 4 de julio asume la presidencia pro-témpore del Brasil, en este caso va a asumir el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En la agenda del señor Presidente Mario Abdo, con el Presidente Lula precisamente está y realizar un poco la verificación técnica, hasta si se quiere, la penúltima antes de la inauguración oficial del puente de la integración entre Foz de Iguazú y la ciudad del Presidente Franco y tengo entendido que el Presidente Mario Abdo estará cursando las invitaciones correspondientes a los demás Presidentes de la República, para que vean un poco también lo que es esta majestuosa obra de la ingeniería humana que está uniendo a países vecinos. Muy importante, muy felices indudablemente de este encuentro, porque cuando los mandatarios se encuentran, para nosotros es la señal más importante. Cuando de vuelta vamos a ver ese efusivo abrazo entre Mario Abdo Alberto Fernández y también a Santiago Peña, para nosotros es la señal de que la integración de los pueblos hermanos goza de buenísima salud entre Argentina y Paraguay, Paraguay y Argentina. Exactamente, y bueno, estamos muy contentos también. Lo que va a ser la logística a nivel internacional para ese día, cada uno sabe cómo lo manejará, ¿no? Pero es un evento de suma importancia, un evento que involucra a demasiados países, ¿no es cierto? También, demasiados presidentes que vienen, es algo muy interesante para la ciudad de Puerto Iguazú, pero queremos un mensaje, bueno, para finalizar, sobre no solamente las sensaciones, sino cómo van a estar trabajando y qué es lo que le genera al consulado paraguayo, ¿no es cierto? Estar en la ciudad donde se va a hacer la cumbre del Mecosur. Trascendental desde todo punto de vista un encuentro de esta envergadura. Nosotros estamos en plena organización y para mí principalmente como jefe de misión diplomática consular es una bendición divina de Dios. El medio tiene archivos. Aquí tuve el privilegio de recibir a un canciller nacional como visita oficial a la ciudad de Puerto Iguazú con el intendente Claudio Filipa, a viceministros del Poder Ejecutivo, a embajadores de la República del Paraguay ante el gobierno argentino y hasta pareciera que es un poco el broche de oro para mí en el gobierno del presidente Mario Aldo recibir en la ciudad donde estoy representando, tratando de representar dignamente a mi querida tierra guaraní, esta cumbre de Mecosur. Indudablemente nos estamos organizando, nos estamos preparando, viendo todos los detalles porque como le decía el intendente Claudio Filipa, no es Argentina la anfitriona. Nosotros somos los anfitriones, mi querido intendente. Usted como intendente municipal y yo por la delegación paraguaya, por supuesto, de recibir a mis mandatarios o a mis mandatarios al mismo tiempo y por supuesto toda la fuerza del élite político de primer nivel del gobierno de la República del Paraguay. ¡Gracias!